Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a otro video de manualidades. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo estas manualidades que ven aquí, esas preciosidades. La verdad, en cada video que les he estado publicando, me han estado gustando casi todas. Quisiera ponerlas, pero obviamente no puedo, tengo que escoger para decorar mi casa. Así que es lo malo, que no puedo utilizarlas todas. Pero a lo mejor a ustedes sí les gustarán más unas que otras y para que pues las tomen en cuenta y lo hagan. Así que vamos a comenzar. No sé por cuál comenzar. Bueno, esta canastita la conseguí en la tienda de segunda, pero se me hizo tan bonita que me la traje. La verdad no estoy segura de cuánto me costó, pero tal vez $1.99. Porque usualmente estas canastas en cualquier otra tienda están caras, pero en una tienda de segunda mano. Están bien económicas. Y me gustó que tiene un corazón. Podemos hacer adornos bonitos, ya sea para dentro de tu casa o también para afuera de tu casa. Con una esponjita en la parte de adentro la pegué y le fui agregando espigas y cositas para que se viera bonita. De forma que reutilicé florecitas que ya tenía de años anteriores. Igual puedes hacer lo mismo, reutilizar cositas que ya tenías años anteriores para no comprar. Este otro de aquí se me hizo súper padre. Es una cosa de estas que encontré en el dólar. Uno, no, uno veinticinco no. Si acaso tres dólares. No creo que más. Y la pinté dorada porque era color plata, si no me equivoco. Le pinté los ojitos negros y la naricita para que se viera más como esqueletito. Y se me ocurrió ponerle flores arriba. Cuando se las enseñé en el haul, la verdad no tenía idea para qué la iba a usar. La quería usar como para poner dulces o galletas o así otras cositas. Y dije, un florerito quedaría bien bonito. Miren, en 3D. Traté de mezclar colores que sentí que serían bonitos. Una que otra espiga para dar diferencia, altura, que se vea más llamativa, que se vea interesante. Y que digas, eso se ve caro. Bueno, a mí en mi opinión, eso me llama la atención cuando se ven así como diferentes estilos de flores. Como que me quedo viendo qué tantas flores mezclaron. Me gustó bastante. Siguiente es esta cajita. Si siguen mi canal de hace años, a lo mejor no se acuerdan. Pero en algún momento Daniel me hizo esta cajita. Aquí todavía se ven los tornillos que le metió. Si ya vieron los vlogs pasados, ya aprendí a hacer cajitas yo sola. Ahí sí. Ya con la pedacera de madera que encuentre, voy a seguir haciendo cajitas. Ténganlo por seguro. Este, hice la cajita, nomás la medio pinté porque le faltaba color. Y reutilicé las espigas que vieron que compré en uno de los videos pasados. Le puse calabacitas, guindas y de estas como basuritas, no sé cómo se llaman. Se me hizo algo diferente, como con las espigas y las calabazas. Les digo, tiene calabazas doradas también y guinditas. El letrero me salió bien feo la primera vez. Traté de pintarlo otra vez blanco y lo volví a hacer porque no me había gustado. Y tampoco me gusta. Yo sé que a ustedes les va a quedar más bonito. La idea está ahí. Vemos algo que nos llama la atención y dices, yo lo puedo hacer por la mitad del precio o yo puedo hacerlo pero con otro material. De eso se tratan las manualidades, en mi opinión. Tratar de darle una vuelta a las cosas e imaginarte cómo podemos hacer algo. Ahora, de eso viene mi siguiente. Que viene siendo este florero. Que no sé si han visto en Instagram que se están usando así como con huecos y luego como con yeso y así como antiguos y sucios, como viejitos. Bueno, este era un galón de suavitel. Lo corté, lo llené de yeso, lo dejé secar por como un día completo y después agarré un poquito de pintura plástica de colores que yo creía que iban a servirme para mi decoración. Y le puse un poquito de bicarbonato de sodio para que se hiciera mate porque usualmente la pintura plástica es pues como un poco brillosa, pues plástico. Y con el bicarbonato de sodio queda como mate. Y con una esponjita, le das por todo, por todo, por todo. Y luego quedó, sentí que quedó como muy fuerte, entonces pasé y regresé otra vez con solo pintura plástica blanca y con un poco de bicarbonato otra vez. Y le di todo arriba. Y la verdad, quedé encantada de mi bote también. Ahí se ve que es el bote de sodio y huele bien rico. Cada que paso así por el bote y yo, que huele tan rico. Es mi bote, aromatizante y florero a la vez. Ahora, esta siguiente idea son unos libros. Puedes tener tú los libros de lo que quieras. Es más, los libros, nada más lo que ocupamos es pintarlos de la parte de afuera. No vamos a dañarlos en lo absoluto. Un libro que ya no quieras o algo, o un libro de la tienda de segunda. Ejemplo, yo estos libros los compré hace años en la tienda del dólar. Simplemente como decoración desde hace, les digo, varios años atrás. Y he estado viendo que venden un montón de libros como con frases. Lo que tú quieras ponerle. Y dije, bueno, yo tenía unos que eran más o menos parecido el color. Uno era negro, otro era blanco. Y los pinté del lado que se va a ver solamente. No de todo. Y traté de hacerle unas letritas. No me salieron tan bonitas. Creo que necesito como una figura para hacer las letras. Pero intenté. ¿Qué es lo que cuenta? Yo sé que a ustedes les va a quedar mucho más bonito. Y nada más le pones letritas, frases, lo que tú quieras. Y quedan preciosos. Este tipo de floreros se están usando mucho. Se ven modernos. Y simplemente son floreros de vidrio de la tienda de segunda. Los pintamos negro con la esponjita otra vez arriba. Depende del estilo, el toque que tú quieras darle. A lo mejor le hubiera podido poner un poquito más de negro arriba. Pero lo que quería era la siguiente idea que viene. Junto con pegado. Tener varias bases juntas. No sé si han visto. Se está usando también eso. Ponen como tres más o menos floreros parecidos. Juntos y se ve bonito. Igual este es de la tienda de segunda. Y lo pinté también. Acá tengo otro. Y aquí se reutiliza todo muchachas. Si ven estos palitos. Bueno pues son los palitos de las espigas de acá. Me gustaron. Los iba a tirar y dije. Eso se vería bonito en un florero. Como algo raro, algo random. Para un espacio vacío que tengas. Se me hizo buena idea. Como traten de aprovechar y reutilizar. Cosas que tengan en su casa. Que piense en tirar a la basura. Y denle una vueltita. Como puedo utilizarlo. De forma que pueda verse bonito. Ahora, estas hojas de eucalipto. Como ven, se ven como oscuras. Yo traté de buscar y no encontré. En Amazon si hay. Pero están más caras. Y no quería esperar. Y ya las tenía estas a la mano. Píntalas. Ya les había mencionado en videos anteriores. Si no han visto los otros DIYs que les hice. Pasen a verlo. Como 20 ideas más allá en aquel canal. La idea es pintar las flores. Si ya tienes y no te gustan. Píntalas. Les digo que yo quería un color más oscuro. Así que agarré pintura negra o sol negra. Y le pasé por encima. Y me gustó. Lo mismo aplica para este otro. Que quería que se viera como verde seco. Verde quemado. Estas eran naranjas. Y ya no tenía. En la tienda no encontré. Quería que se viera como amatizado. Diría mi mamá. Como un poquito de amarillo. Y tenían un poquito de rojo también las hojas. Y con el verde que le puse. Me gustó como quedó. Ahora. Esta corona que ven aquí. También la hice. No es para todos los gustos. A lo mejor a ustedes no les gustan los esqueletitos. Y como lo de Halloween. Yo sé que es de otoño. Pero muchas decoran. Decoramos ya con esqueletitos y todo eso. Se me hizo una buena idea. Una corona para la puerta. Porque no negra. Con un esqueleto. Y flores rojas. Para darle un poco de glamour. Y que se vea algo femenina. Y no nomás así como. Este esqueleto. Otra idea que me gustaría compartir con ustedes. Si tienen canastas. Aprovechenlas. No necesariamente tenemos que meterles las mismas cosas. Pero esta es una idea. La tengo aquí. Con unas espigas. Y también puedes ponerle una calabaza. Para que se vea bonita. Una cobija. Que tengas. Que más o menos sea de la temporada. Esto igual se puede hacer con navidad. Al igual que con otoño. Se me hizo bien padre esta de aquí. La otra que tengo allá. Este es una. Depende del estilo de canasta también. Es una canasta larga. Como. Más chaparrita. Le caben más cosas. Así que. Se me ocurrió ponerle almohadas. Esto es en caso de que. A lo mejor no quieres poner todas tus almohadas. En. La sala. O en tu cama. Esa es una buena idea de decorar. Que se vea bonito. Y que no tengas todo en la cama. Por ejemplo. O igual. Simplemente lo dejamos como decoración. Y se ve bonito. También. Que. Le puse almohadas. Y unas calabacitas doradas. Solamente para decorar. Lo que es de la temporada. Y. Me gustó. Las dos me gustaron. Yo creo que las voy a aplicar. Las dos. Aquí. En mi hogar. Pues. Creo que es todo muchachas. Espero que les haya gustado. Este video. No olviden. Compartir. Dejar su comentario. Cuál fue la idea que más les gustó. Qué videos quieren ver en el futuro. También me serviría de mucho. Para hacérselos. Y. Pues. Nada. Síganme en el canal de vlogs. Tengo un canal de vlogs por allá. Para que pasen y nos vean. Todos los días. Y. Pues nada. Las queremos mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.